Si os interesa unos auriculares TWS con buena batería y buen sonido también os recomiendo que os quedéis a ver este análisis. Hola a todos, yo soy Marco y aquí estoy con otro análisis, esta vez de los KINERA YH623. Estos son unos auriculares como veis TWS sin ninguna conexión. Y como podéis observar esta cajita es de color carne, los hay de otro color pero también es verdad que son más caros, yo os diré el precio por el final. Como os he dicho hay dos modelos, hay este color carne y otro que es color azulado. Son TWS como os he dicho, sin cables, True Widers que los llaman y la tapa como siempre está magnetizada, los auriculares también magnetizados ya que no se caerán por ningún motivo. Y como podéis observar está construido completamente en plástico, la caja completamente plástica aunque la tapa se siente bastante firme. Los auriculares también construidos completamente en plástico, son un poco grandes, así simple vista, pero luego os explicaré que encajan bastante bien. Tienen aquí el micrófono, aquí un LED que nos indica si está emparejado o emparejándose. En la cajita tenemos los conectores que harían que recargasen estos auriculares la batería que tienen. Y bueno básicamente esto es todo, con estos auriculares de plástico con la boquilla que me ha parecido quizás un poco pequeña, pero bueno funciona bastante bien, ya os explicaré más adelante sobre la ergonómica y comodidad. Y como podéis observar unos auriculares bien construidos, aunque sea un material plástico todo. Pero bueno, la construcción es buena, los materiales son buenos, no se notan de mala calidad y en general una cajita bastante pequeña y bueno con USB tipo C para cargar, que se agradece, porque ahí hay algunos fabricantes que aún siguen teniendo el antiguo conector USB. En cuanto al apartado ergonomía y comodidad os puedo decir que son bastante ergonómicos, encajan bastante bien en el oído, se meten de una forma sencilla y fácil, o sea que no tendréis ningún problema a la hora de ponerlo dentro de vuestros oídos estos auriculares. Aunque parezcan un poco grandes, como os he dicho encajan bien en el oído, son bastante ergonómicos y son cómodos, no son los más cómodos que he probado, pero bueno sí que son bastante cómodos. A lo largo de 2-3 horas de uso sí que se nota que los tenemos puestos, pero no notamos ninguna molestia ni nada por el estilo. Al menos yo no he notado ninguna molestia con estos auriculares. Y como os decía antes, estos tips me parecen un poco pequeños, no entra demasiado en nuestro conducto auditivo, pero bueno entra yo creo que lo justo como para que funcionen bien y se escuchen bastante bien. Otros auriculares, estos tips los tienen más grandes y si los cambiáis no entrará muy bien en la caja porque están diseñados para estos tips en concreto, pero eso ya depende de cada uno de vosotros el que estos tips os funcionen bien o mal. Vienen con otros dos tamaños, uno pequeño y el otro grande, este es el mediano. Así que según vuestro tamaño de conducto auditivo, pues podréis poner uno u otro. Y seguramente os interesará saber qué calidad de sonido tienen y estos auriculares suenan bastante bien. No son para mí los que mejor suenan, para mí siguen siendo los Z1, los KZZ1, pero bueno también sabemos que los KZZ1 tienen una limitación en cuanto a batería, que estos los superan pero con bastantes creces, el sonido que tiene es digamos en V, los agudos tampoco es que sean muy acentuados, lo que sí son bastante acentuados son los graves, tiene graves con bastante presencia, o sea que los bassheads yo creo que les encantan estos auriculares, pero bueno en general buen sonido, nitidez buena, tampoco es que sea ninguna locura, porque ya sabéis que en general los auriculares con bluetooth no suelen tener de los mejores de los sonidos. Para eso es mejor siempre un auricular con cable, pero bueno los auriculares cada vez están acercando más a la calidad de sonido de los auriculares con cables, estos auriculares quizás no sean de lo mejor que he escuchado. Y os tengo que contar varias cosas de estos auriculares, lo primero, la batería dura muchísimo unas 8 horas más o menos me ha dado la duración de la batería de estos auriculares, también es cierto que como os he dicho son un poco grandes, quizás por eso la batería que viene interna es bastante más consistente y tiene más duración que otros auriculares que hay en el mercado, así que una muy buena duración de batería e incluso nos da para unas 3 cargas esta cajita que es de 400 mAh, que como os he dicho se carga por USB tipo C, que es de agradecer. También os puedo decir que estos auriculares son táctiles, o sea que para reproducir canciones, pausarlas, que sería dando un toque en cualquiera de los dos auriculares, sería de forma táctil, no es un botón físico, también para retorcer canciones doble toque en el auricular izquierdo, doble toque en el auricular derecho sería avanzar canción, y triple toque en cualquiera de los dos, es llamar auxilio o el asistente de Google. Luego en llamadas, que tenéis el micrófono conmigo os he dicho aquí abajo, que el sonido tampoco es que sea gran cosa, es el típico que tiene estos auriculares, no es excesivamente bueno, podéis hacer varias cosas como colgar, también podéis subir volumen o bajarlo, según mantengáis apretado en la misma llamada el auricular izquierdo o el derecho, así que bueno, bastantes opciones, aunque sigo echando de menos la opción de que cuando estemos con una canción, podamos subir el volumen o bajarlo sin necesidad de sacar el teléfono móvil o el reproductor que tengamos, esto es un punto negativo que le encuentro a estos auriculares como muchos que han sacado últimamente. Os diré que estos auriculares se mueven perfectamente en cualquier teléfono móvil, yo lo probo con el Pocophone F1 y se mueve, o sea, se escuchan bastante alto. También lo he probado con el Salin M0, que es un reproductor, un DAP, y el otro DAP que tengo es el AP200, que también funciona perfectamente, incluso los he probado conectándolos al ordenador, y funciona a la perfección, con un pequeño USB que hace que mi ordenador tenga Bluetooth, porque de por sí no tiene, es un PC lo que tengo, y también lo he probado eso conectándolo al NFC 1128 y el SP200, que es uno es un DAC amplificador y el otro es un amplificador, y funciona perfectamente. En todo se oye muy bien y no tendréis ningún problema, y como ya os he dicho, en moverlo en uno u otro dispositivo para poder escucharlo. Y también estos clientes nos vienen con un cable para conectarlo del ordenador, un USB tipo A a un USB tipo C. También otra cosa que tengo que deciros, que estos auriculares usan el Bluetooth 5.0, y son compatibles con APTX y ACC, estos dos códecs de reproducción por Bluetooth. No he encontrado latencia, o muy mínima la latencia que hay entre la reproducción y el sonido que nos llega, así que yo creo que podéis ver vídeos en YouTube o en cualquier sitio, incluso jugar, sin que tengáis casi latencia al usarlos. Y me toca deciros ya el precio, que la verdad es que hay como dos precios de estos auriculares. Este, como ya os he dicho, es el color carne, no es el más guapo quizás, el más guapo es el azul, pero os explico por qué hay esa diferencia de precio. Estos, porque al no ser tan conocidos y tan guapos, pues, se venderá menos. Y por eso estos auriculares, este modelo en concreto, con este color, cuesta unos 38-39 euros. Los otros, los azules, los podéis encontrar por 58-59 euros, que recordar, en Aliexpress. Yo os digo que hay mucha diferencia de dinero. Si no os importa el color, si el color carne nos parece feo y eso no os desagrada, yo os recomiendo que compréis estos porque son los mismos auriculares. Unos esos, ¿eh? Venden más, los azules son más guapos. Y estos, al ser un color un poco extraño, que no es muy normal, pues los venden un poco más baratos. Pero yo aún así os recomiendo estos si el aspecto no os importa. Si os gusta un poco más el aspecto, prefiero los azules, que la verdad es que son bastante guapos. Os recomiendo, bueno, que os gastéis un poco más. Así que, en general, unos auriculares TWS con una cajita bastante sólida, con una muy buena duración de batería, pero muy buena. 8 horas es de las mejores que encuentran este tipo de auriculares. Tampoco es que haya probado todos, pero me parece muy buena duración de batería. Eso con funciones táctiles que funcionan muy bien, buena ergonomía, comodidad Está bastante bien, no es de las mejores, pero es buena. Y eso, las llamadas quizás no sean de lo mejor, el sonido, pero bueno, ahí lo tenéis. Nada, pues yo creo que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos. ¡Adiós! Si ahora, como siempre, os enseñaré cómo quedan estos auriculares. A mí, la verdad es que no me desagrada. Es un color bastante discreto al ser color carne. Y como os he dicho, son bastante ergonómicos, se colocan bastante bien. Es simplemente girarlos y ya encuentran simplemente ellos el sitio. Los giráis un poco, metéis, ya tienen el sitio. Aíslan bastante bien del exterior. Y como os he dicho, son ergonómicamente bastante buenos, aunque son un poco grandes. Y como veis, al menos este color es discreto. No llama mucho la atención. Y eso, unos auriculares que podéis usar durante muchas horas. Pues nada, este es el aspecto que tiene y ya me diréis si os gusta más. Estos son los azules. Que los azules, la verdad es que son muy, muy guapos. Pero también es la diferencia de precio, unos 20 euros, se nota bastante. Pues nada, que veáis otros vídeos, otros canales. Ya sabéis, comparar con otros vídeos de otros youtubers, de otros que analizan estos auriculares. O que dan su opinión sobre su experiencia sobre ellos. Porque eso os ayudará a tomar una decisión propia y saber si os benefician, si os interesan, si es lo que estáis buscando o no. Y también deciros que tengáis cuidado. Aquí en España la cosa anda un poco rara. Hay contagios y de todo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, tampoco es de lo que está sucediendo más grave en el mundo. Así que tened mucho cuidado, cuidaros mucho y nada, que espero veros en próximos vídeos. Bueno, que nada, nos vemos. Adiós. ¡Hasta luego!